Y que pasa, chablería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Puto Carrera Y en si vamos a continuar, estamos en el mes de agosto, estamos en el mes de que va a traspasos Comenzamos hace unos días en directo esta octava y última temporada Y tiene que ser esta la temporada ya definitiva, la de la confirmación, la de ganar la Premier o la Champions Nos conformaremos con ganar uno de los dos títulos, si pueden ser los dos, mejor Vamos a comenzar esta temporada y el primer partido lo vamos a afrontar contra la Aston Villa fuera de casa Tendremos también después a los Wolves, Tottenham, primer equipo del Big Six Joder tío, tienen que pasar ahora todas las motos, es increíble Tottenham, primer equipo del Big Six en la tercera jornada Y cerraremos el mes de agosto contra el Newcastle Continuaremos ya después de septiembre de Everton, Liverpool, eso yo creo que ya no lo veremos en el día de hoy Pero bueno, después por aquí City, United, Arsenal también Solo faltaría Chelsea del Big Six, que viene por aquí con Leicester, con West Ham, con Leicester de nuevo Doble partido también contra Southampton en el mes de diciembre, ya llegaremos De momento comenzamos contra la Aston Villa ¿Qué hemos hecho en el equipo? Pues bueno, el once nos ha movido, porque no hay jugadores que puedan mejorar lo que tenemos Y en cuanto a los suplentes, pues hemos fichado a Burger en portería Hemos fichado a Taylor en el lateral derecho Cerro Sánchez ahora es suplente, que antes era reserva Y poco más, hemos fichado algún que otro reserva más Pero jugadores importantes, como veis, tampoco demasiado Tenemos a Joe Healy o Healy, como se pronuncia, no lo sé Tenemos a Raya Martín también como portero Hemos pasado de tener dos porteros a tener cuatro Vamos a ir sobrados de porteros para no tener que tener a Lee en portería nunca más Straudy salió Como también han salido otros tantos, ¿no? En cuanto a las reservas, bueno, pues Rob Rowe, Radoganovich, Reis Ferreira sigue por ahí Hemos fichado al Rien de Marco Reus, Von Lane Por cierto, Burger es el Rien de... Burger es el Rien de Manuel Neuer y Taylor de Kieran Trippier Y creo que hay un poco más que comentar Bolaños que llegó libre, Ryan Martín por aquí, Billy King Y por supuesto, Takar que sigue en plantilla Los jugadores random ya acabaron contrato, así que bueno Un problema que nos quitamos Por aquí podéis ver un balance de todo lo que hemos vendido, fichado y todo eso Lo más caro, Poza la Rosa en esa venta Fichaje de Burger es por 35 Lee Volante salió por 32,5 Esto no fue una venta que yo quise, sino que renové al jugador Le puse cláusula de 32,5 Y llegó el Bolonio y la pagó Y nada, pues... Se lo llevo por 32,5 de cláusula Este lado de Lee Profin salió 25 millones También salió Ponce otro 25, 20 por aquí Hemos hecho buenas ventas en este mercado, la verdad Y... bueno, pues poco más Vamos a continuar con este mercado de trasplazo Que el mercado no ha acabado, queda prácticamente un mes Pero ya comienza la Liga, comienza la Premier League Y comenzamos contra el Aston Villa en esta primera jornada Fuera de casa como visitantes Aston Villa Salford, en Villa Park Y el Aston Villa que se lleva 4 Para empezar Mancilla, Sánchez, Archimartin y Chris Walsh Comenzamos con una goleada contundente 3 puntos, D Bien Sería clave sumar 6 de 6 Y llegar a ese primer partido contra un equipo del Big Six En este caso el Tottenham Con todos los puntos hasta ese momento Sería bastante clave Vamos a hacer entrenamientos Voy a, de hecho, guardar este preajuste Vamos a guardarlo Y vamos a hacer ese entrenamiento con Nuestros nuevos suplentes, reservas Más reservas que suplentes Pero bueno, es importante también tener buenas reservas Se me ha venido a Pozola Rosa por 45 Y Mool nos ha costado 12 Y al final, para ser quinto central Tampoco necesitamos un jugador de primerísimo nivel Vale, Carlos Soto no sé qué Romagna no sé cuánto Bueno, he puesto cedibles a los jugadores que están molestos ¿Para qué? Para cederlos, recuperarlos y que se les quita la tontería No hay más Mantéado geador a Eslovenia Para ver si encontraba un portero de nivel Este no tiene mala pinta Este no tiene mala pinta Pero oye, jugadores de ataque de buen nivel Mira, este da un potencial muy bueno Portero Vale, ya portero no nos hace falta Pero bueno, da igual O sea, ya lo vamos a aprovechar Ese sí que no lo voy a fichar Que parecía bastante lamentable Pero el resto estaba bastante bien Bien Hemos comenzado primeros Hemos comenzado primeros por esa goleada Por cuatro goles Y el objetivo va a ser al acabar la temporada Vamos a caer de esa posición en algún momento No creo que lo mantengamos ahí hasta el final Pero bueno, es un buen comienzo Es un buen comienzo este Quiero fichar a Billie King Billie King, si no me equivoco Lo tengo cedible Lo tengo cedible incluso Ahora mismo es reserva del equipo No tengo intención de venderlo No No tengo intención de venderlo Comenzamos la temporada con 42 evaluaciones de manager Y llevamos por 62 Se nota que han salido todos los random Que estaban descontentos Y que eso ha subido Ha subido claramente Hay interés por Moreno No sé quién eres Moreno ¿Quién eres Moreno? ¿Quién eres? Roberto Moreno Meja Del Brighton El Brighton No tengo problemas con el Brighton Sí con el Southampton De hecho fichamos Tenemos ahora mismo cuatro porteros en plantilla Porque le quitamos a Raya Martín al Brighton Al Southampton, perdón El Southampton que Que la pasada temporada me quitó cuatro puntos en Premier Y yo esta temporada Pues le he girado a A Raya Martín que querían ficharlo Me he cobrado mi pequeña venganza Que espero que sea venganza total Cuando ganemos los dos partidos de esta temporada Vamos contra Los Wolves Os Wolviños El Wolverhampton Wanderers En esta segunda jornada de la Premier League Hemos comenzado muy bien Ganando Goleando Y tenemos que continuar así Southampton Wolves Vamos Por esta segunda jornada Que acaba También con goleada Cuatro goles a uno Hernández Lee Y de nuevo Arche Martín y Chris Wallace en punta Marcando cuatro goles a uno Venezuelan Que había marcado para los Wolves Ocho goles en estas dos primeras jornadas Es un comienzo Muy bueno Muy bueno Muy positivo Y es el camino a seguir Durante toda la temporada Pero ahora viene Lo que puede ser un punto de inflexión Positivo O negativo Ahora viene El primer partido contra el equipo del Big Six Bastante pronto la verdad Porque son 19 jornadas Y son solo 6 partidos contra el equipo del Big Six Y ya la tercera tenemos uno Un poco pronto para mi gusto Pero Hay que ir a por ello Hay que ir a por ello Hay que ganar este partido Y hay que demostrar Que podemos ganar estas premias Lo de Soto lo acepto Pero para recuperarlo después No es Simplemente Es para que Al jugador Se le quita un poco la tontería Vale Y Tijanovic igual Estos jugadores Que son importantes Son suplentes Y los estoy cediendo Es para que se le quita la tontería Con la de bugs Que tiene el juego Pues yo voy a Tomarme este pequeño truquito De ceder a los jugadores Para que se le quita la tontería Vale Reis Ferreira Mira Reis Ferreira No se si estaba descontento Pero voy a aceptar Y que se le quita la tontería Lo único que quiero con esto Es que se le quita la tontería A los jugadores Que dejen de estar descontentos Y Y todos contentos Cuando dejen de estar descontentos Esto me vale para ahora No Según avanza la temporada Porque van a estar descontentos totales Pero Pero de momento Le quitamos la tontería Vale Hay Partido contra el Tottenham No se si vamos a recibir Alguna oferta más O va a pasar algo más Antes de llegar a ese día Interés por prior No se que es que no Y por Greimel Algo más Tijanovic Cedido Soto cedido Vale 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 Pues ahora es el momento Ahora llega un momento Que me gusta poco Me gusta poco Os cuento Me gusta poco Porque Claro Recuperas a un jugador de excesión Y que es lo que pasa Que cuando recuperas a un jugador de excesión Tienes la posibilidad De que pierda valor Y esa posibilidad De que pierda valor No me gusta nada Porque Soto tiene 27 y medio Y vuelve con 27 y medio Vale Vale Vuelve con 27 y medio Y ya sin enfado Vale Bien Esto es lo que tiene que pasar siempre Que vuelvas con el mismo valor No siempre pasa Pasa como con los traspasos ¿No? Cuando fichas a un jugador Te puede salir con menos valor Pues es lo mismo que En este caso con las excesiones También te puede salir con más Pero si yo no quiero Ni que salga con más Ni con menos Yo quiero que salga Igual 54 para Tijanovic 54 para Tijanovic Vale Gracias Gracias Oye Ninguna queja Hemos cedido a estos dos jugadores Se les ha quitado la tontería Porque estaban descontentos los dos Y ya está Perfecto Perfecto Oye No podemos pedir nada más Falta Romaña Romaña está muy descontento Romaña sería bastante clave Que consiguiésemos cederlo Vale Pues estos dos jugadores Cedidos Recuperados Ya en plantilla Y sin tonterías Eso sí Los voy a tener que poner aquí ¿No? Sí Una pena Habría estado bien Que se mantuvieran aquí Habría estado muy bien Habría estado muy muy bien Pero bueno Tampoco hemos perdido aquí mucho tiempo Los ponemos aquí Los ponemos también En el banquillo O los movemos ahí Dentro del Dentro de los titulares Hay que moverlos también ¿No? Sí hay que moverlos Sí hay que moverlos Uff Qué pereza Qué pereza esto de moverlos Pero bueno Es para un bien común El bien común De que no me echen ¿Vale? El bien común De que no me echen Del salvo Que no deberían Pero ya sabéis Cómo funciona esto Es más probable Que te echen Por Descontento Por tener descontento Con los jugadores Que por rendimiento Eso sí Eso sí Así funciona Y el Sport Así funciona En modo carrera Vale Todo esto listo ya Vamos Al momento clave De la temporada Y digo ya Al momento clave De la temporada Primer momento clave De la temporada Porque es el primer partido Contra el equipo del Big Six Y es el que va a decirnos Si Dónde estamos Dónde estamos Porque el equipo Del Tottenham es este El equipo Del Tottenham es este Este partido Es el que nos va a decir Oye Vamos a ganar a Premier O Vas a jugar esta temporada Y olvídate Porque no nos va a ganar nada Este es el partido Que nos va a decir Y Y este partido Se tiene que ganar Es que se tiene que ganar Es que Habéis visto el equipo Del Tottenham Igual ahí no tiene Todos sus jugadores No lo sé No sé si ahí Tiene a sus mejores jugadores No sé si tiene Mejores jugadores que esos Que no están ahora mismo Ni 11 Mira Blastodimos es el que está jugando 86 y media Hombre Pues es algo mejor Pero el delantero Echalov con 85 Brookstein 85 84 a los C 86 James Madison Santo Tonali 89 El jugador más destacado Hasta el momento Tiene a Rubén Neves 87 Estoy mirando los jugadores Que ha jugado En Nuri Que es buen jugador Pero ni siquiera se ve la media Ni siquiera se ve la media De En Nuri Pero yo creo que la tiene 85 88 para Joe Gómez 87 para Luis Felipe En lo de importar sistemas No sé por qué no salen los titulares Pero bueno Hemos visto los jugadores del Tottenham ¿Hay alguno que se acerque a 90? No Tonali 89 Tonali 89 es el único jugador de la plantilla Que se acerca a 90 En mi equipo Tengo A 7 jugadores Con 90 o más en medio Son los mejores que el Tottenham Son los mejores que el Tottenham Oye Somos mejores que el Tottenham Tenemos que ganar este partido Y tenemos que ganar esta premia Tottenham Salford Empate a 0 Tottenham Salford Empate a 0 Son los mejores que el Tottenham Sí Hemos ganado No No La respuesta es la misma siempre Es la misma respuesta Que la pasada temporada Son los mejores Sí Ganamos No Vamos a ganar esta premia No lo sé No lo sé No lo sé Pero con resultados como este Es que se me quitan las ganas Es que se me quitan las ganas Con resultados como este Se me quitan las ganas Toca seguir Toca seguir Ya el siguiente partido Contra el equipo del Big Six Si no me equivoco Me he visto que era el Everton El Liverpool Bueno el Everton se puede considerar Porque el Everton ha acabado cuarto De la temporada Pero Es el Liverpool El siguiente equipo Del Big Six Antes de eso Nos objetaremos a Everton Claro Ese partido contra el Everton También servirá para ver Si estamos O no estamos O qué pasa Voy a guardar Porque acabamos de ceder A Reis Ferreira Y a Y a Ramos Oliva Iramelo Y vamos a ver Ramos Oliva Iramelo 47 millones de valor Por favor Por favor Por favor Por favor Si no me has hecho perder el tiempo Con los otros ¿Para qué me haces perder el tiempo Ahora con este? Qué necesidad había Tío Qué necesidad había Me preguntaba en el directo De comienzo del modo Te puede pasar eso Te puede pasar eso ¿No? De Oye Esta mierda De que te pierdes el valor Porque sí En fin Reis Ferreira 16 Infe Mira Este jugador Me da igual Este jugador De la reserva Me da igual Paso Paso tío Paso Pero es que Toca los huevos Toca los huevos Que te pierda valor Porque sí Porque al juego Le ha apetecido Que te pierda valor En fin No creo que vaya a acceder Ya a muchos más jugadores Solo Romagna Romagna Veremos si recibo Una oferta de excesión o no Y listo Aquí en Equitador Aquí Nos agarramos el Iramelo Que lo vamos a poner Por aquí Y lo vamos a poner En el banquillo Al igual que Reis Ferreira Bien Todo listo O todo correcto Bueno Todo correcto O no Porque Reis Ferreira No tendría que haber perdido Ese millón de valor Pero bueno Es un Es un daño colateral De toda esta tontería Sefiluense Y Salford En la Carro Cup Hasta el momento Única competición De De las principales Que hemos ganado Porque no hemos dado A Premier No hemos ganado A la Ficap Y no hemos ganado A la Champions Y una de las principales Las que se disputan Los equipos En Primera División Vale La élite Del fútbol inglés Vamos a Ir con los suplentes Vamos a ir con los suplentes Pero vamos de cabeza Sefiluense Y no sé si estará En el Champions Si estará en League One No lo sé Pero es un partido Que hay que ganar Sí o sí Ganamos Y goleamos al Sefiluense Con gol de Galeano Otro de Tijano Y un doblete de Iván Fernández 0-4 Otro partido En el que marcamos Cuatro goles Llevamos 12 goles En tres partidos 12 goles en tres partidos Si no contamos El de Tottenham Que ha sido un empatacero Y una mierda Hay ofertas por Romagna Venga vale Romagna ya Es el último Que sale cedido Es el último Porque está muy cabreado Está muy cabreado Le va a venir bien Irse cedido Gracias por darme la oportunidad No sé qué Venga Borril Ruiz Grande Vale Pues cerramos el mes de agosto Contra el Newcastle Nos hemos fumado En un momento En un momento En un momento Hemos empezado El día 8 de agosto Creo Pero es que No hay No hay mucho traspaso Y ojo Porque ya dejamos De estar en rojo La valoración de manager Deja de estar en rojo Y yo que me alegro Ojo Sorteo de Champions Salford City ¿Qué nos ha tocado? Cuando quieras Sí Se ha quedado el tío Con la papeleta Pero a ver Puede estar en el grupo Cuando quieras A tu ritmo Mucho Mucho Champions Pero Ritmo Ritmo Voy a entrar Porque no carga La suerte Sonría El Salford City En el sorteado De la fase de grupos Que me ha tocado Por favor Hola ¿Alguien me dice algo? ¿Pueden cargar las noticias? Joder Esto es la Europa League Piemonte Calcio Atlético de Madrid Y CSK de Moscú Pues no sé Qué suerte he tenido Pero Pero ¿Cómo que Hola Venga Ya no estás seguro De poder llevar al equipo A lo más alto del grupo Empezando por el encuentro El 16 de septiembre Contra el Piemonte Calcio No, no Si podemos acabar primeros Si seguramente Somos mejores que Atlético Y que Juventus Pero no me vayas a decir Que es un grupo fácil Que no me vayas a decir Que es un grupo fácil Que podemos quedar primeros Yo creo que sí Ahora De grupo fácil Tiene poco De grupo fácil Tiene poco O nada Vale Es que estoy flipando ¿Cómo que de grupo fácil? La suerte sonría El Salford Vale Hay gente que vive en su mundo Bueno Salford yo qué sé Último partido Me hace agosto Primero después Empatar Y ganamos Por la mínima Al Newcastle United Ganamos 1-0 Con gol de Connor Wilde Contra un Newcastle Que ya nos tocó los huevos Y que ha estado a punto De empatarnos en partido Bueno Ya vamos a remolque De momento remolque De Arsenal Y de Manchester United Que suman Dos puntos más que nosotros Después en este turno Empate contra la Tottenham Mal resultado Sinceramente Mal resultado Y bueno pues Toca Toca ir esperando errores Dependemos de nosotros mismos Porque todavía Evidentemente Nos tenemos que enfrentar A Arsenal y Manchester United Pero Vamos a remolque Ya vamos a remolque Esto es así Aquí Bueno pues aquí Podemos ver un balance del mes Romagna ha cedido Vale Romagna ha cedido Vamos a recuperar a Romagna Y ya con eso Sí que sí Damos por finalizado el mercado Porque creo que no va a salir nadie Primero Y porque Ya no vamos a dar a ceder A más jugadores tampoco Para hacer el truco Romagna por favor No me pierdas Valoranda Que no Que no Que no Romagna Que no hijo Que no Que no Que no Romagna De verdad Que no Sin duda Esto es lo peor Del modo carrera Alguien tiene una explicación Para esto No verdad Como es lógico Que nadie lo tiene Pues nada Esto de Esto no hace gracia ¿No? Se dice No upgrade Play 4 A Play 5 Te compras el juego En Play 4 Le haces el upgrade A Play 5 ¿No? Y todos contentos No Todos contentos No Todos contentos No Porque pasa solo Ultimate Team Y volta ¿Qué pasa? Que no hay más modos De juego en el juego No tengo que decir El modo carrera Porque al final El modo carrera Es un modo offline Que también debería ¿No? Porque es que al final ¿Qué pasa? Empiezas un modo carrera En septiembre Y cuando salga Play 5 No sé si en diciembre Tienes que empezar Modos carrera Modos carreras nuevos Modos carrera Modos carreras Modos carrera ¿Cómo es el plural De modo carrera? Cuando tienes que empezar Carreras nuevas Pues Pues no Pues está mal Pero tío ¿Y clubes pro? Que es un modo online De verdad No se puede mantener Progreso el clubes pro Del Play 4 a Play 5 En fin Yo soy tranquilo La verdad Yo Sabéis que yo compito En clubes pro ¿No? Llevo Desde FIFA 19 Compitiendo en clubes pro Y yo entiendo Que este año Va a ser Completo en Play 4 Y ya para FIFA 22 Si será En Play 5 Espero O espero que al menos Haya crossplay Y si hay crossplay No hay ningún problema Bueno aquí tenemos Un balance de lo que hemos hecho Hemos recibido más De lo que hemos gastado Realmente hemos gastado En reserva sobre todo Solo burger es suplente Y porque he vendido A A Estraudio Y porque es mejor que Estraudio También No lo vamos a engañar Vale Romagna Que vuelve a la once Suplente ¿La once suplente? ¿Quién es capitán aquí? ¿Tenemos a alguien Con 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 Control de liderazgo O algo A mi Morril Luis Como un oyente PP que es Me encaja Jugador de hierro No hay ninguno así Que pueda ser capitán Bueno Como no hay ninguno Pues voy a poner Al que más me dé la gana a mi Y es Morril Luis Morril Luis Jugador que si no me equivoco Vendimos y volvió Al igual que Estraudio Pero Morril Luis Ha sido un acierto El regreso Estraudio no Para nada Bueno va a acabar el mercado No hay nada que hacer Vamos a lanzar las horas que quedan Y ya está Ojo a la Rosa Que se ha ido al West Ham Ojo el partido contra el West Ham Que no marquemos a la Rosa Que ya nos conocemos ¿Por qué nos conocemos? También nos vamos a encontrar Con Bernersson Rillen de Zlatan Ibrahimovic Que vendimos al Piemonte Calcio No lo vamos a encontrar En fase de grupos Así que mucho ojito a eso Y ya está Yo creo que en el Atlético de Madrid No hemos vendido a ningún jugador Y a CSKA Y no se va tampoco Bueno ¿Qué ha pasado aquí? Interés por Núñez Martín Ocesión 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 por Bolaños No tengo interés No voy a entrar en esas operaciones Yo ya no puedo vender jugadores Porque ya Estamos por debajo de las 4 horas Y simplemente podría fichar Pero no tengo ningún interés En seguir fichando jugadores Tenemos 11 titulares Tenemos 11 suplentes Tenemos 8 o 9 reservas Así que estamos Perfectamente Morir Luis Censión al Barça En eso Estaba pensando yo En este momento Vamos a A avanzar Las horas que quedan No hace falta que me pare Porque ya no va a pasar nada Sí El Piemonte Calcio También quiere ahora morir Luis Sí Voy Vale Con esto Queridos amigos Vamos a acabar en el mercado de traspasos Esta temporada 2026 2027 Octava temporada De este modo de carrera Y última Pase lo que pase Última Subamos 10 puntos Al igual que Liverpool Al igual que Manchester City Al igual que Watford Y estamos por debajo Vamos a ver Hemos metido 9 goles En estos 4 partidos Y hemos encajado 1 La diferencia de goles En 8 Es que Watford También tiene 8 De diferencia de goles Y Liverpool Y Manchester City Tienen 9 Y el Arsenal Tiene 14 De diferencia de goles Pero el Arsenal Que está jugando 16 goles Lleva el Arsenal Flipo Flipo Vale Vamos a echar un ojo A ver como está esto Porque esto ha empezado Con los Wolves Abajo Han perdido contra nosotros El Wesson Ojo Que está abajo También lo está el Tottenham También lo está el Tottenham Que no ha ganado Ni uno solo De los 4 partidos Que lleva Y a nosotros Nos ha sacado un empate Que guay ¿Verdad? Maravilloso eso Sí Increíble Siendo mejores que el Tottenham Porque ellos son Mejores que todos No basta con ser mejores Para ganar Tienes que llamarte Manchester United Para ello Suecia Nada Lo siento Yo ya me he retirado Como seleccionador De hecho No he sido seleccionador Fui seleccionador De Portugal No sé ni por qué Cogía la selección portuguesa Supongo que Por si ganaba Premier Cerrar el mundial Para la selección portuguesa No sé por qué Con Portugal Lo más lógico Ha sido con Inglaterra No sé con España No sé Teníamos a Portugal No sé por qué Pasó lo de Portugal Da igual Ya no somos seleccionadores Portugueses Ni vamos a ser Seleccionadores suecos Ni vamos a ser Seleccionadores de nada Vamos a ser Seleccionadores Del Salford Y vamos a seleccionar Nuestros jugadores Para ser campeones A ver Dentro Dentro Yo creo que van todos dentro 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 Todos dentro Vamos a sacar ahora Una buena hornada De jugadores En lo menos No van a tener tiempo Ya os digo De llegar a ser importantes Pero bueno Van a salir jugadores En lo menos Ha habido subido Hace media Ha subido García Torres Ha subido Sánchez Ha subido Walsh Chris Walsh Ha subido con Uruguay Y te han subido Cuatro jugadores De nuestro once De aquí Pues alguno habrá subido O no Ha subido Burger Creo Y tengo Vale Después el empate Contra Tottenham Y de varios partidos De premio Ya hemos ganado Clarísimamente Quien tenemos Como rival En la cara Me encanta Bueno Después El Tottenham Y de Varios Varias victorias Que tenían que ser victorias En premio Llega El Everton Cuarto clasificado La pasada temporada Solo un puesto por debajo De nosotros Un equipo que No es el Big Six Pero que está dentro Del Big Six Al igual que nosotros No nosotros No somos equipo Del Big Six Acabamos en ceros Y la temporada anterior Acabamos cuantos Everton Zalford Prácticamente Un doble contra un equipo Del Big Six Antes de nada Vamos a analizar La plantilla del Everton Y vamos a analizarla Desde aquí Porque meterte en el portal Sistema No vale para nada Porque no te muestran Los mejores jugadores Portería Overo 86 Vargas Con 85 Punto con Santi Viene también con 85 Tear Con 85 Pero no es titular Y Wobi Por ahí Tiene a Richard Son en banda derecha ¿Qué más? Dani Olmo también Ojo De ahí nivel Locatelli Varinov Dimitri Varinov Lo fichamos para Granada Este jugador La tradición es Wilson Manapá ¿Quién es Wilson Manapá? No conozco a Wilson Manapá En la derecha Tiene a Celic O a Bogen Jaden Bogen No sé si lo conocemos También de Granada Vendarek en el centro De la defensa Conto con Issa Diop O Rodrigo Mecao Y esto es lo que tiene Everton ¿Somos mejores que Everton? Sí Vamos a ganar al Everton Eso solo lo voy a responder EA Sports Everton Salford En Goodison Park 1-2 1-2 Y con esto Con esta victoria Con Conor White Y con Archimartin Vamos a dejar El episodio de hoy En el siguiente Joder tío En el siguiente Comenzará La Champions Tendremos Tendremos la canada Al que tengo ganas Tendremos a Liverpool Seguramente Llegaremos a enfrentarnos A los dos equipos De Manchester Ojo a eso El Atlético de Madrid En la Champions Ojo a lo que se viene En el siguiente episodio Que va a ser gordo Y lo veremos No nos llegas aquí Espero que os haya gustado Este episodio Si no sabéis que es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós